Bueno, acá está el famoso Capitolio de La Habana. ¿Qué opinás? Que es maravilloso el edificio, realmente impresionante. Imponente. Está en restauración, no podemos ver la cúpula, pero realmente es una belleza. Vean todos acá el auto cargado. Hecho a imagen y semejanza el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y allá, esa era, qué edificio era un teatro. El teatro. El teatro de La Habana, muy lindo también. Ah, me falta la ilha. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. A mí también. Sí, me falta el aire de ahí. Pero es por el calor.